No lo entendió así, él es el que tiene la última palabra. Y a ver ahora quién se prepara. Está el número 2. Está el 3 también. Güey. Me daba la impresión que si lo dejaba correr... El lateral. En la barrera hay 5 de Boca. Acá también se acomoda Basualdo y Mameiro, brasileño. Güey para pegarle. Jugaron corto. Güey. El rebote en el jugador de Boca. Me parece que desaprovecharon la oportunidad de los chinos, pero mejor para Boca. Basualdo y Verón. Verón lo buscó, sin embargo llega el Pepe. Exigido. Quita desde el medio. Gran esfuerzo de Basualdo para ganar y recuperar la pelota. Verón. Buena acción de la brujita de la banderita. Ya le vamos a pedir un gritito. Sacate la camiseta de Sichuan, ese me parece. En chino, dígalo por favor, Jordano. Diego. Que ha corrido. Que ha jugado. 90 minutos en Pekín. Estos 65 aquí en Chendú. Maradona. Hay de pegar hacia adelante el arquero de Boca. Basualdo. No va Diego. Es ordenado el Sichuan después del gol de Kili González. Y Boca maneja las cosas con más facilidad. Kiko González. Se muestra Basualdo. Allí va el remate. ¡Vivas! Vivas lo marcó. Fue un gol estupendo por la jugada, por el pase de Maradona para González. Y por la definición de Vivas. Gol de Boca a los 22 minutos del segundo tiempo. Vivas. Una estupenda jugada colectiva. Miren dónde nace Maradona. Pero el pique de González es espectacular. Hacia él va la pelota. González, que lo ves ahí al arquero, la toca hacia adelante. Vivas está por detrás de la jugada, detrás de la pelota. Y tiene que definir con esa tranquilidad. Gran gol de Boca en contragolpe. Y gana Boca 2 a 0. Vean la nueva reiteración. Vivas aparece allí. Y el gol. Boca 2. Sichuan 0. Fabri que deja que la pelota se vaya por el fondo. Dos pases magistrales de Maradona para los dos goles de Boca. El primero de González. Y el segundo que también picó González y que definió Vivas. Los de Pelota hasta que lo tuvo justo para meterle la pelota. Y la metió. Boca ahora está mucho más tranquilo. Toca Verón. González. Pica Basualdo. Hacia él va la pelota. Basualdo a ver si llega. Sale ya. Yo lo que aplaudía. Pelota en espeje de Cáceres. Verón. González. El año pasado el Sichuan se salvó del descenso en la última fecha. Maradona. Picaba Chami. Y un partido que le ganó 6-0 al Chilin. El arquero ucraniano del Sichuan se va. Chao. Entra el 1 se va el 0. Y la gente está mucho más contenta con Chigua. Ver Navarro si sale la pelota se va. Francia. Porque como usted sabe el 2012 se va a jugar. Mitad en Corea y mitad en Japón. Aquí cerquita nomás. Enfrente donde estamos nosotros. Y muchos tendrán que hacer lo que ha hecho Boca. Además con los estadios como usted lo ve en su pantalla. En un más del 90% de su capacidad completa. Con una hermosa recaudación que no están acostumbrados. Porque se paga entre 80 y 600 yuanes. El yuan es la moneda que se maneja aquí. Un dólar son 8 yuanes. Para que más o menos tenga. Si usted tiene que viajar a China. Bueno, si quiere viajar a China primero traigas un traductor. Son caras las entradas. Seguro gana. Boca por 2 a 6. Va Sualdo. Estamos ya en 26, casi 27 minutos del segundo tiempo. González. Maradona la deja para Peralta. Verón. Se cayó, se resbaló. Maradona sin embargo intentaba jugar. La recupera Diego. Taquito. Vivas. Cáceres. Aparece Fabri. Se abre McAllister. Peralta hacia Chamí. Sin embargo anticipó. En el medio está André. Peligro con esta. El remate. No puede. No puede. Le mataron. Así el remate. Afuera. Esta fue clarita para el Sichuan. Le pegó el 18. Bien. A ver si viene la repetición. Bien Boca como le fue achicando. No le dejó el movimiento para que le pudieran pegar. Cuando le quería pegar lo arrimaban. Cuando le quería pegar lo achicaban. Se salvó Boca. Señores, Boca gana 2 a 6 y me faltó decirle. Por 2 pelotas. Gemini. Estamos acercándonos al último cuarto de hora del partido. Al último. McAllister. André. Esta es peligrosa. Vendrá el centro de Yao. Del banco de Boca está ese gesto como diciendo tengan la pelota. Olímpico. Verón. Por América, claro. No podía Maradona. Después de esta victoria parcial de Boca. Prepararse para el gran partido de esta noche. Argentina-España. Buscando un lugar en las semifinales del fútbol olímpico. En vivo, en directo, vía satélite por América esta noche. Maradona da el lateral. El público le aplaude todo, ¿eh? Verón que se cae. Fabiano que sale jugando con Xu. Verón le queda la pelota a Maradona tras el rebote en Basualdo. Maradona. Faux sobre él. Faux, sí, claro. Falta de Xu. De Xu Biao. Seguramente que muchos chinos no creo que hayan pensado que en su vida iba a aparecer y en su cancha y en su ciudad aquí en Chengdu, Diego Armando Maradona. Por eso hace dos días que las entradas estaban agotadas, ¿eh? Y les cuento. En ningún diario y nadie daba la información a la hora que llegaba Diego por temor a lo que podía pasar en el aeropuerto de esta ciudad de Chengdu. ¿Te gusta el arco, el remate de Maradona? A ver. ¿En el primer palo? No, no, no. A ver. Pidió barrera, ¿eh? Pidardo da una indicación. Maradona. Fuera. Es un fenómeno, Diego. Es un fenómeno. Y la gente está feliz porque responde todo y devuelve todo a Diego. Pero está acusando el trajín del partido. Además le queremos contar un hecho simpático que ocurrió cuando salíamos del hotel en tren microcustodiado por la policía con toda la gente y las bicicletas, las miles, en las calles principales esperando que pasara Diego. Apareció un chinito con un ramo de flores y su esposa. Entonces lo quería entregar y las guardias, los custodios de Diego, le pegaban cada piña a ese chinito. Diego lo vio. Abrió la ventanita, la agorrió al chino, lo besó. Medias caídas. Cansancio. Paso Aldi, está bien. Mucho trajín, Luis. Perón. Buscaba González. Perón. Con la mano. Escubiao. El ocho es Liu Wen. Y el que se va... Se va viva. Si Chamí por el medio solo... Viva para Chamí. Está muy buena. Sin embargo, el anticipo y la falta de Chamí después de la buena acción. Cinco minutos que había terminado mejor el Sichuan. Hoy le decimos... Ahora le decimos que no. Que en este segundo tiempo Boca le sacó la pelota, manejó el partido. Y está ganando por dos a cero. Ya no es demasiado premio, como decíamos en el primer tiempo. Diez minutos finales de partido. Boca gana, como les marcaba Luis, con comodidad. De Chamí para el gol. González, sin golos y no. Sin embargo, González. Es la pelota para el negro. Lo esperan. Al cruce para Verón. Por que oír cien veces. Maradona. Y todos estos días, con Pocino, Godari y Dombrowski, uno se acostuma a este tipo de cosas. Se irá la Brujita. Ingresará a Roa Barrena. No se quiere ir, no se quiere ir. Mira, mira, mira. Roa Barrena ya está en la cancha. Ah, bueno. Sale. Pelota que quiere. Lluviao. Viva que gana en el anticipo. Maradona. Se vuelven a encontrar Clemente y Pasarela esta noche entonces. Ya le ganó una vez Clemente a Pasarela en Madrid. Dos a uno. Le buscaban a Roa Barrena en ataque. Sacaba con Medero. Va a entrar Melillo. Orlando Van. 37 y medio. Bueno, no descubrimos nada si te decimos que esto ya está terminado. Para la gente de todas maneras les agradecemos mucho que... A ver, se va a Chamey, se va a Chamey. Entra en el área. Maradona está en el área también. La pelota era jugada para Diego. Pasualdo. Vivas. No pasó el peligro. Está Maradona en el área. Guayla de Jair. Muy buena audiencia. Y seguramente que habrá aumentado en el día de hoy porque nosotros estamos en la noche. En nuestra mañana que nos hallaron nuestro querido país. Ahí está el cambio, Julio. Medero por Vivas. En Boca. Hoy a Bilardo lo vi más tranquilo y de mejor humor que anoche. Porque habló conmigo. De fondo la música en el estadio. La canción de la Dios o me parece a mí la que se escucha de fondo. Sí. Qué bien, ¿eh? Se va Boca de la China. Nos vamos todos de la China mañana muy tempranito. Nosotros nos iremos vía Singapur. Dame la despedida de Diego lo que va a hacer. A ver, Chamey. Qué emocionante es esto, Luis, ¿eh? Seguro. Ahí está. Maradona. Peralta. Maradona. Y los minutos finales son con Boca teniendo la pelota y jugándola con gran tranquilidad. A ver, Diego, qué bárbaro lo que hiciste. Te cometieron falta y es tiro libre. Está ahí afuera. Agotadísimo Maradona, ¿eh? Agotadísimo. Recibió un golpe en Pekín. Está bárbaro, Diego. Los jugadores de Boca se van mañana a Pekín y toman inmediatamente el vuelo hacia Ámsterdam. Allí esperarán un día y el lunes en la noche regresan a Buenos Aires. Este equipo periodístico de América y la mayoría de los periodistas argentinos están volviendo. Si las condiciones de vuelos y combinaciones lo permiten, mañana temprano a Beijing, de allí vamos a Singapur y de allí recién tomamos un vuelo a Ámsterdam. ¡El remate de afuera de González! Cerquita, ¿eh? Eso es lo que tiene que hacer el Kili. Me digo, me digo. Lo importante es tener un volante como el Kili González, que no entra en posición de once lejos del ángulo de remate. Ahí, en esa posición le pega tan fuerte Kili y con tanta dirección. Bueno, el mejor ejemplo lo tuvo usted recién, señor, señora, en su televisor. Quedan cuatro minutos, el público comienza a dejar el estadio, comienza a abandonar. Nos va a costar llegar hasta allá abajo, Luis, ¿eh? Nos va a costar. Partidos del grupo asiático de las eliminatorias para el Mundial de los Estados Unidos. Pero que ha tenido el privilegio de ver al más grande, a Diego Armando Maradona y a Boca Juniors. Mameiro. A ver qué pasa con esta de Sichuan. ¡El remate de Mameiro! ¡No! Navarro, Maradona dice que ya no va más, ¿eh? Está agotado. Está agotado Diego. Ha jugado 90 minutos en Pekín. Casi todo el partido aquí ha corrido. Hoy metió dos pases gol fenomenales. Primero para que González definiera. Y después para que Vivas recibiera la asistencia del Kili. Y a puerta vacía marcara el segundo gol. Boca se va con una victoria cómoda y merecida desde Chengdu. Así como ganó bien hace 48 horas en Pekín. La puerta del área, ligeramente inclinado a la izquierda. Está Güey para pegarle. También Mameiro. También el número 9, Shu. ¿Cuánto falta, Julio? Dos minutos. El remate de Ghi. ¡Navarro, Navarro, Navarro, Navarro Montoya, Macalister. Le pegó fuerte de afuera el 7 y Navarro respondió con mucha seguridad. Ha sido una buena gira de Navarro esta Porchina. Ghi, que le ganó a Basualdo el centro del área. Macalister. Saque de costado para... Es esa. Minuto y medio final. Ahí está el centro. El despeje de Fabri. La pelota le queda a Shaw. Después de pegarle afuera. Cortó bien Peralta. El Kili. Maradona está adelantado. Pecocha a mí. No podía Maradona. El Kili González. Se mostraba por aquí Basualdo. El remate desde afuera del área del jugador Ghi. Y la pelota... Un minuto final. El Kili que habla con el banco. Boca 2. Sichuan 0. Y el privilegio que hemos tenido de compartir estos días con el plantel de Boca. En esta inolvidable gira por China. La primera de un equipo argentino. Alguna vez jugó una selección sub-16 aquí. La que jugó autos. Pero el primer club que jugó o que realizó una gira por China ha sido Boca Juniors. Maradona. Chamí está solo arriba. Prefirió abrir con Medero. Sigue Chamí solo. La pelota va para Basualdo. Allí aparece en primer plano Basualdo. Vendrá el envío del Pepe hacia Medero. Medero retrocede con la pelota. Con Fabri ahora. Esto tiene que terminar en cuestión de segundos. El Kili para Basualdo. Ya estamos en tiempo cumplido. Se muestra Medero. Pasó por atrás. Retrocedió Basualdo con Diego Maradona. Camina Diego. Jugó con Cáceres. Cáceres que se va hacia adelante. Le quitaban la pelota desde atrás. Peralta que anticipa y gana. Bien. Maradona dejándola pasar. Basualdo y Diego. Casi un minuto de descuento. González. Boca toca. Asegura la victoria. Maradona. Ah, qué mal le pegaste hermano. Qué mal. No valía la pena. Liu. Una infracción fuera de tiempo. Ya termina el partido. Se la veo con la mano. Tomás con la mano se la veo Diego. Mirá, mirá. Maradona que camina. Basualdo. Tendría que terminar el juego, ¿no? Con victoria 2 a 0. Qué bien hizo el Kili. A ver si metemos un cambio de velocidad. McAllister. Show. El público se entusiasma. No está tan lejos del área. No hay casi nadie arriba. Salvo Gil. Quitó Maradona. Lo tenían a Diego cansado y todo. Buscaba a Chamí. Casi dos minutos de descuento. Esto tiene que... Shu Yang. El centro al área. Fabri una vez más ganada de alto. Medero. América. En vivo vía satélite. Argentina-España. Por los cuartos de final del torneo olímpico de fútbol. Buscando un lugar en las semifinales argentina. El equipo de Pasarela. Frente a la España de Clemente. Aquí se termina la historia de Boca en China. Fueron dos partidos, dos victorias. Usted las vivió en exclusiva por América. Maradona. González Maradona. Maradona lo buscó muy bien a Medero. Y se va Basualdo también. Y Chamí está solito. Y Basualdo que puede marcar y se la deja a Chamí. Chamí. ¡Y gol de Boca el tercero! Chamí sobre la hora. ¡Qué pase metió Diego! ¡Qué definición de Boca! El 3 a 0. Un golazo de Boca. Hasta Navarro Montoya salió para abrazarlo a Maradona. Ha tenido una despedida a todo tren, Diego. Un pase enorme metió para Basualdo. Basualdo la tocó al medio para Chamí que tuvo que definir. Tan solo tocándosela por arriba al arquero. En 48 minutos, en 3 de descuento. Gana Boca 3 a 0. Allí está, miren. Miren qué pase mete el nene. Por favor. Y está Chamí solito. Basualdo la recibe. Y aquí termina el partido. Gana Boca. 3 a 0 con goles de González, vivas. Y ese que veíamos de Chamí. Se va Boca de China. Nosotros vamos con un corte comercial a Buenos Aires. ¡Gracias! Y el partido para el seleccionado colocando asistencias en el segundo tiempo para que Boca ganara con comodidad 3 a 0. Boca terminó jugando tan bien que esta producción del equipo de Bilardo realmente podía haber colmado a un periodista de paladar negro como Diego Bonadeo. Boca hoy ganó, goleó y gustó. Las 3G. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Allí Maradona que parecía agotado. Lo que no se le agota a Diego es el talento para colocar pases de gol. A partir de su pie izquierdo pintó asistencias para el Kiri González, para Basualdo, para Vivas. Vamos a ver el primero. Llegará el Kiri González para abrir la puerta del triunfo de Boca. La sonrisa abierta de Diego Armando Maradona que se va de China. 100% de efectividad para el equipo de Bilardo en su gira por Asia. Zurda contra zurda. La zurda de Maradona para asistir. La zurdita del Kiri González para resolver. Y así Boca se ponía 1 a 0. Hoy no hay jarrones. Pero sí trofeos para Boca. Que ganó 3 a 0. Poza Diego Armando Maradona. También lo hace el Kiri González. Un piquito más. Otro piquito en la historia futbolística de Maradona y el Kiri González. Maradona y pico viene esto de Boca. El segundo de Boca. Con otra fantasía de Diego Maradona. Ya le pasó el Kiri. La pelota para adentro y Nelson Vivas que hace el gol más fácil de su vida. Como en el barrio. De papi fútbol. De cancha chica. Se metió con pelota y todo. El equipo chino que había insinuado un mejor trabajo en el primer tiempo. No lo pudo sostener ni concretar durante la segunda etapa. Y terminó perdiendo de manera contundente ante Boca. Maradona sigue Maradona rodeado de público, de periodistas, también de la policía. La movilización popular que gira en torno de Maradona por donde quiera que vaya. Vemos algunos enviados especiales de la prensa argentina. Fantino. Facundo Quiroga, de Clarín. Las imágenes por América con la segunda victoria de Boca en China. Y llega el tercero, Miguel. Llega el tercero. Otro pase de Maradona. Maradona, lanzador de larga distancia, Maradona. Se liberó Basualdo. Acompaña a Chamí para mí fuera de juego cuando sale la pelota de Basualdo. Y el jugador de Camerún que pone el tercero para el equipo de Bilardo. Por arriba del arquero con efecto una sutil. Boca por la China. Más concretamente por Chengdu. Este triunfo 3 a 0 sobre el Sichuan con goles del Kine González. Nelson Vivas y Alfonso Chamí, el camerunés. Tres pases espectaculares. Uno más bonito que el otro de Diego Maradona. Me parece que te entendió. El chinito hacía... ¿Eh? Muy bien. Señor. Ahí está Diego, a la izquierda, que se va retirando. La gente que lo sigue, ustedes escuchan en el ambiente. Esta es la mejor despedida que se le puede dar a un grande. Señor, señora, ponemos punto final a este trabajo desde Sichuan. Donde Boca gana bien por 3 a 0 por lo que hizo en los segundos 45 minutos. Por todo, mil gracias. Muy buenas noches. Hasta el regreso.